vamos bueno aquí estoy en la montaña por supuesto esto es las montañas de calabaza esto es impresionante miren lo lindo que es es impresionante lo que se ve yo corro todas las mañanas hasta yo vivo por ahí ven una de esas casas a ver déjame ver no para allá allá por allá por ahí hay una casa queda justo y empieza la montaña para arriba ven o sea mi jardín da a esa montaña que sube que puedo subir todas las mañanas voy a veces por allá esto era realmente antes estaban los nativos americanos y esto es impresionante viven casi todos gringos californianos y este es uno de los lagos que estaba re seco esto era un lago miren imagínense todo esto era un lago y miren cómo está de seco por eso dicen que va a haber problemas del agua en el futuro en california estoy corriendo con mis músculos que me hace johnny batista y mi entrenador de boxeo marcelo crudel estoy corriendo porque porque ayer me comí el fantasmita de chocolate que me trajo elisa que es de halloween y evidentemente cuando siento que tengo mucha azúcar en el cuerpo tengo que correr necesito correr y vamos a correr mañana en chisme no light y en chisme en vivo porque empezó la controversia qué opinan ustedes araceli tuvo bien en cerrar las puertas del auto los paparazzis tocaron la puerta del auto porque no le da utilizar a hacer y los hijos digo esto era un evento después ella se fue a pasear por beber y gil terminado el evento y ahí los paparazos de los ángeles que tienen derecho a trabajar también la agarraron ella se puso loca con el tema de que estaban saliendo a la imagen de los hijos mucha gente nuestro en nuestras redes está a favor de araceli porque dice que ya es demasiado lo que hacen los paparazzi pero otros dicen que araceli en el pasado ha usado a sus hijos como para especular y que no le está yendo bien con la obra de teatro bueno no sé usted empiece a comentar porque mañana es el debate nacional e internacional araceli arámbula versus los paparazos de los ángeles vamos a tener muchos testigos se va a haber mucha cobertura de esto porque evidentemente tenemos que llegar a una conclusión es un debate interesante de lo que es el periodismo lo famoso como los famosos ahora no quieren ni que los nombremos ni que los mostremos o hacen ellos en las redes cuando se le dé la gana todo eso todo eso por supuesto va a ser como me cansé bueno vamos a moverse los los veo en un ratito en el youtube de su api series porque ya están los cuatro capítulos de el año de la marmota así que lo pueden ver lo pueden disfrutar porque está bárbaro se van a reír hoy domingo si la ven vayan a youtube su api series el año de la marmota si no pongan el año de la marmota javier seriani y van a ver que se van a matar de la risa como hemos vivido nuestra pandemia las secuelas que nos quedaron con mucho humor mucha alegría mucha onda este sí que fue y el año pasado los años de la marmota vamos feliz domingo